Le invitamos a que anuncie su negocio en DesdeAquitv.com, ofreciendo sus productos y servicios. Contamos con un amplio mercado para promocionar su negocio. Bienvenidos a tu programa Desde Aquí, Los Ángeles, en tu canal DesdeAquitv.com. Bueno, nuevamente esta semana se encuentra conmigo Javier Moreno, como le decía la semana pasada, él es experto en finanzas, impuestos y economía familiar. Estamos en la época de los impuestos, así que vamos a hablar precisamente de ese tema. Pero no de ese tema, del tema de que usted va al preparador de impuestos y le dice cuánto depende tiene, cuánto fue lo que hizo este año, nada de eso. Si no, vamos a hablar de algo más profundo. Así que nuevamente bienvenido a esta su casa, como te decía. Gracias, gracias. Un placer. Mira, el tema, lo que queremos hablar esta vez es lo que está sucediendo a gran escala y no está siendo detectado. Y esto es el robo al que están haciendo víctimas muchas de las personas por parte de su reembolso y ni siquiera se dan cuenta. Y quienes son quienes están timando su reembolso, muchas veces los mismos preparadores impuestos. Y al que ya conocen desde hace muchos años. Ahora, es bien importante el tema y me gustaría que les explicaras cómo es que sucede esto. Porque primero, bueno, en algunos casos me imagino es a base de la confianza que hay entre el preparador de impuestos y el cliente. Así es. Muchas veces es la confianza, muchas veces es la confianza, otras veces es la recomendación. Ya te dice el vecino, el compañero de trabajo, donde vayas y ahí vas. Y luego lo que resulta es que de nuevo no te das cuenta y te están robando. Claro, ¿cómo sucede ese robo? Esto sucede de muchas diferentes maneras, pero te voy a dar solamente un ejemplo. A ver. Cuando te sientas con tu preparador de impuestos, te das tus calculaciones y calificas para ciertos créditos y deducciones, especialmente si tienes niños. Ahora, vamos a suponer que tu reembolso sean $6,500 dólares. El preparador lo mira, pero luego te puede quitar un dependiente o te puede quitar un crédito. Y te dice, Imelda, tu reembolso son $5,200. Ok. Entonces tú estás contenta porque es mucho dinero, te imprimen todas tus copias, tú te vas a casa muy feliz porque te van a llegar $5,200. Cuando tú te fuiste de su oficina, el preparador abre tu archivo de nuevo y entonces hace las correcciones necesarias. Le agrega ese dependiente que te había quitado, le agrega ese crédito que no te había dado y ahora tu reembolso son $7,000. Y ¿qué pasa? Al momento de enviar la declaración, pone él que ese exceso del reembolso se vaya a su cuenta de banco y lo demás, lo que te prometió los $5,200 a tu cuenta de banco. Tú recibes tu reembolso que te prometieron feliz y contenta cuando en realidad no te diste cuenta que te robaron cientos o hasta miles de dólares. Y te digo, esto sucede más frecuentemente de lo que nadie se imagina. Y ahora sí que cabe la palabra es que todo está fríamente calculado por el preparador de impuestos. Y como dijiste, en muchos casos dice la gente, pero no, yo tengo ya 10 años yendo y le tengo mucha confianza, toda mi familia va. Créamelo, es muy posible que a usted, a sus amigos y a su familia le estén robando. Porque ellos tienen un permiso, los preparadores de impuestos tienen un permiso de que cierto dinero se vaya a su cuenta. ¿Por qué? No necesariamente, mira, el IRS permite a todos los contribuyentes, a todos nosotros, nos permite que nuestro reembolso, las personas que reciben el reembolso, lo puedan distribuir en tres diferentes cuentas. Esto lo hicieron, esta opción la vieron hace algunos años, porque algunas personas si reciben su reembolso y lo ponen en su cuenta de banco, se la van a gastar. Pero entonces les dieron la opción de que si quieren poner parte de su reembolso, digamos en su plan de jubilación, pueden dirigir parte de eso y que se vaya directamente a esa cuenta. Pueden poner otra parte que se vaya a su cuenta de ahorros y la otra parte que se vaya a su cuenta de cheques. Pueden poner hasta, distribuirse el reembolso hasta en tres diferentes cuentas. ¿Y qué hacen algunos preparadores que son sin escrúpulos? Obviamente no todos. Mandan, envían parte de ese reembolso a su cuenta personal y de nuevo jamás te diste cuenta. Sí, pero una pregunta, por ejemplo, muchos de los preparadores de impuestos se cobran precisamente de eso. Cuando te dicen, hey, ahí hay algo que poner mucha atención. Cuando el preparador de impuestos te dice, oh, el pago lo voy a tomar de los impuestos. Y ahí hay una señal en que este dinero está yendo a otra cuenta. Exacto. Y no sabes si es precisamente los... ¿Cuánto? Es muy importante que pregunten cuánto me va a cobrar. Porque si te reembolso de nuevo a tu caso, si te reembolso van a ser $5,200 y te van a cobrar $300, tú sabes que en tu cuenta van a entrar $5,900. Claro. Perdón, $4,900. ¿Y uno no ve cuánto le entró al... En muchos casos, en muchos casos no. Ahora. No pone atención. Ok, perfecto. Wow, es interesante. Pero ahora a mí me gustaría que les dieras un consejo de cómo pueden detectar si su preparador de impuestos les ha hecho una pasada como eso. Ese Melda es el punto más importante y es el punto clave. Ok. Porque está solamente en manos de los contribuyentes hacerlo. No hay nadie más que los va a defender, nadie más que va a abogar por ellos. Lo que yo les aconsejo a todas las personas, incluso a mis propios clientes, yo les digo, cada año el IRS permite que ustedes pidan un resultado, un resumen de sus impuestos. Se le llama una transcripción. Esta ustedes la pueden obtener completamente gratis. Lo pueden hacer por teléfono o en la página de internet del IRS. Búsquenla, pídala. Son una serie de cantidades. Lo único que les interesa ver es, al final, lo que dice reembolso. ¿Cuánto fue la cantidad de reembolso? Esa cantidad tiene que concordar con la cantidad que te dio el preparador. Ok. Porque si no concuerda, si la transcripción dice que tu reembolso fue más alto que lo que te dieron, entonces muy probablemente fuiste víctima de robo. Bueno, pues gracias por esa valiosa información, pero me gustaría que les dieras el número de tu teléfono para que, bueno, se puedan comunicar contigo y saber que aquí tiene una persona que no va a hacer lo que ya les dijimos. Claro que sí. Se pueden comunicar gratuitamente al 877-311-5839. Nuevamente, 1-877-311-5839. ¿Y la dirección? La dirección es 8141, calle 2, calle 2, en la ciudad de Downey y la zona postal es 90241. Estamos en el mero centro de la ciudad de Downey, en el edificio del Banco de América. Muy fácil de encontrar. Perfecto. Y haces también impuestos para negocios y personales. Así es. Y toda clase de servicios financieros. Perfecto. Bueno, pues nos tenemos que despedir. No sin antes decirles que ya está circulando de ATV Magazine. Búsquela en su área y también en las redes sociales. Bueno, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Desde aquí, TV.com. Desde aquí, Los Ángeles. Desde aquí, Los Ángeles.